Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega al resto de México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con mucho gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros en Twitter y Facebook, nuestras cuentas oficiales, arroba canal 44 TV, o lo puede hacer también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Mucho hemos hablado de la expectativa que tiene la humanidad ante la creación de una vacuna o de varias vacunas para hacer frente a esta pandemia de COVID-19. Sin embargo, ¿qué pasa una vez que algún país, alguna farmacéutica, algún grupo de médicos o científicos descubra una vacuna? ¿Qué pasará con la llamada patente, con el hecho de contar con los derechos para la producción y fabricación de esta vacuna? ¿Será que ahí es donde podrían quizá empezar a aprovechar los países para privilegiar primero a la población de esas regiones o incluso para colocar en precios inalcanzables algunas de estas vacunas? De esto estaremos hablando este día, los fármacos también, cómo van en este terreno que tanto se ha avanzado y sin duda será interesante revisar el tema de las patentes. La Organización Panamericana de la Salud lanzó un llamado a las naciones para ser moderados con los costos de las vacunas y tratamientos para COVID-19. Este organismo también trabaja para que los países más vulnerables de Latinoamérica y el Caribe reciban una vacuna contra COVID-19 a un precio subsidiado. Hablaremos de esto, por supuesto. Adverte la Autoridad Sanitaria México que hay riesgo y efectos secundarios por la automedicación en el entorno de COVID-19. Hoy viajaremos a Japón y Colombia, dos países muy distantes, sin embargo, similares en cuanto a la situación que hoy por hoy enfrentan por COVID-19. Iniciamos de esta forma nuestra nota introductoria que nos presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos, innovaciones científicas internacionales para encontrar el tratamiento y una vacuna darán paso a las patentes. La COVID-19 ha transformado cada esfera científica del mundo. Investigaciones, medicamentos, tratamientos y vacunas han surgido más en este 2020 en comparación con otros años. Aunque el nuevo coronavirus cerró millones de puertas de sectores sociales, económicos y políticos, los especialistas en salud en diferentes ramas de la ciencia han dado batalla al enemigo que deja a su paso 589.000 muertes. En la lucha por preservar la vida y garantizar la salud de millones de personas con o sin enfermedad del nuevo coronavirus surge un eslabón más. Las patentes, el derecho a la exclusividad que torne al Estado sobre una invención. En 202 días transcurridos de la pandemia mundial, el objetivo común es combatir y paliar este nuevo virus de rápida propagación mundial. Universidades, empresas e investigadores cierran la línea para dar con la cura y la vacuna. Aunque se busca dar pasos agigantados para encontrar la cura mágica, comenzará a emparejarse el sistema de patentes a nivel mundial referidas a la enfermedad ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 e incluso a conceder licencias para atender la emergencia por la COVID-19. Informo, Isaura López, Villalobos. Vamos hasta Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañar, es corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Confiábamos en que quizás pudiéramos estar inmersos en un cambio de tendencia a nivel mundial en la evolución de la pandemia, pero solo después de tres días de descensos importantes en el número de casos detectados, ayer jueves volvimos a rozar los 230.000. Y ya la Organización Mundial de la Salud ha recibido la confirmación este viernes de otros 200.000 infectados por el coronavirus para situar el número total desde el inicio de la pandemia en cerca de 13.600.000. A este ritmo, el lunes se habrán superado los 14.000.000. También en decesos, ayer volvimos a superar ampliamente los 5.000. Y este viernes tenemos contabilizados otros 4.900. Son ya 585.000 en total las personas fallecidas por el COVID en el mundo. Si nos fijamos en los países, hay algunos datos que son destacables. En el caso del más afectado del mundo, que es Estados Unidos, mañana sábado va a superar los 3.500.000 de contagios. Brasil, que es el segundo, va a alcanzar también durante el fin de semana los 2.000.000 de infectados. Y la India, que es el tercero, hoy mismo ha sobrepasado el millón de enfermos diagnosticados. México, por su parte, es más que probable que alcance y supere a Chile en estos próximos días para convertirse en el sexto país del mundo con más casos. Ahora ronda los 318.000, apenas 6.000 menos que la nación suramericana. Si hablamos de fallecidos por el COVID, México ocupa la cuarta plaza tras Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido. En los últimos días, sin embargo, quien más ha avanzado en este ranking trágico de países más afectados es Sudáfrica. Está en el octavo lugar. Ahí la pandemia no ha alcanzado su zenith. Han superado ya los 311.000 infectados. Pero la buena noticia es que tan solo se tiene la confirmación de 4.500 muertes. África, con el sudeste asiático, es una de las zonas del mundo en las que la pandemia sigue creciendo. En el resto, o las cifras marcan una estabilización o incluso un descenso. Pero ya veremos cómo sigue avanzando. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues ahí tiene usted el reporte completo de nuestro compañero Roberto Castañares, actualizando cifras, países en situaciones críticas y cómo a poco a poco se han ido moviendo los rankings, principalmente en países de América Latina. México, por cierto, ocupando ya algunos de los primeros lugares precisamente en cuanto a número de contagios, pero también lamentablemente en cuanto a número de decesos. Por supuesto que seguiremos muy atentos a los informes de la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, le contamos que las farmacéuticas que desarrollan la vacuna contra COVID-19 afirman que tienen resultados alentadores. Las compañías farmacéuticas que desarrollan las vacunas contra la COVID-19 y que tienen mayor avance iniciaron resultados positivos en las primeras pruebas. La compañía Moderna Inc., junto con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, publicaron los resultados de la fase 1 de la vacuna y para el 27 de julio iniciará la fase 3 con 30.000 personas. Esa vacuna mostró que genera una respuesta inmune, aunque con efectos secundarios leves como fatiga, escalofríos y dolor de cabeza. En tanto, los desarrolladores de la vacuna rusa, que son el Ministerio de Defensa de Rusia y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, informaron que las primeras pruebas clínicas terminaron con éxito. Hicieron un ensayo con 38 voluntarios que se sometieron a un examen médico y durante dos semanas fueron aislados para prevenir el contagio de COVID-19. Este 15 de julio fue dado de alta el primer grupo de participantes en las pruebas. En el periodo de observación, las funciones vitales estuvieron dentro de la normalidad, sin efectos adversos. Por otra parte, la vacuna Oxford ya está en la fase 3 y contó con la participación de 8.000 voluntarios. También la farmacéutica Pfizer y BioNTech dieron a conocer que en su ensayo aplicado a 45 personas, demostró que se generaron anticuerpos hasta casi tres veces más que los pacientes que convalecen de COVID-19. En el reporte de avance de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud señala que la vacuna Sinovac, el desarrollo del Reino Unido con AstraZeneca y Moderna Inc. ya están en fase 3. En total hay 23 vacunas en fase clínica y 140 en fase preclínica. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud indicó que el Fondo Rotatorio de Vacunas puede usarse como herramienta estratégica para la compra y distribución del biológico contra la COVID-19 cuando esté disponible. Informó Elizabeth Ortiz. ¿Qué pasará cuando estas vacunas estén disponibles? Como nos lo decía nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud llama precisamente a quienes están abocados a encontrar una o varias vacunas y es tratar de que éstas salgan al mercado a precios razonables y que sean suficientes para poder inmunizar a la mayor parte de la población. Los derechos de propiedad intelectual, en especial las patentes, los derechos de autor y las marcas, son instrumentos jurídicos que, por un lado, permiten al inventor apropiarse de su invención para explotarla por lo menos por 20 años, hablando de medicamentos, y por otro limitan la duración o el alcance del monopolio, a fin de que los nuevos conocimientos puedan difundirse. La Organización Panamericana de la Salud realiza un esfuerzo con las naciones para que los medicamentos y vacunas puedan ser accesibles para los países de las Américas. El director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Juan de Villafranca, agrega. Y efectivamente hay recursos públicos que están canalizando a estas vacunas. Entonces, pues en fin, vamos a ver. Y también la otra cuestión es que va a haber un volumen tan alto, que eso también es un aliciente para que los precios no sean desproporcionados. Yo creo que ahí tiene que llegarse a un equilibrio, porque al final de cuentas todo el mundo va a querer estar vacunado. Pero lo importante es primero que exista la vacuna. La Asociación Mexicana de Laboratorios ha pugnado porque los medicamentos logren ser liberados a los 20 años de terminar la patente. Y es que algunos han logrado prolongar por más tiempo sus patentes, lo que evita que esos fármacos sean vendidos a bajo costo. Lo que sucede es que precisamente cuando un medicamento tiene una patente, pues este, y es un derecho, es un, digamos, es un monopolio legal, ¿no? Donde el que tiene la patente puede venderlo al precio que considere conveniente, ¿no? Este, ya sea al gobierno o a, este, o a privados. Este, y en este caso sí hay medicamentos que son muy, muy caros. Y por eso hemos pugnado mucho en la asociación para que los medicamentos, una vez que se venza la patente y caiga al dominio público, pueda, pueda realmente agilizarse esto. Lamentablemente sucede que los que tienen la patente siempre buscan algunos mecanismos legales para poder extender, no la patente, pero el control del mercado, con lo cual, pues pueden llegar a extenderse varios años más, donde el precio del medicamento sigue siendo, sigue siendo muy alto, ¿no? Y es una lucha que existe a nivel, a nivel mundial. Los medicamentos que se venden en el mundo, el 80%, son genéricos, dice el especialista, informó Rocío López Fonseca. Todo un tema al que abordaremos este día, así que le invitamos para que usted no se vaya, para que nos acompañe después de la pausa. Ya está aquí con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo con él. Iniciaremos esta charla. La pausa, volvemos. Estamos de regreso en este programa especial. Le recordamos las formas de hacer contacto, arroba Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Nos da mucho gusto saludar, como todos los días, en esta mesa de trabajo, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Hoy hablaremos de qué pasará una vez que se tengan ya las vacunas, la vacuna o las vacunas, para hacer frente a la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es el paso que sigue una vez que se ha descubierto y que se ha probado que ese biológico funciona, doctor? Evidentemente, lo que sigue es su registro ante las agencias regulatorias en los diferentes países a nivel internacional y, a partir del registro, su producción de forma masiva y su aplicación. Evidentemente, hay que llegar al cumplimiento de la fase 3 y la fase 4 de estos protocolos de investigación que están en curso. Ninguna aún se encuentra disponible comercialmente, pero el estar ya en la fase 3 del ensayo clínico nos da altas posibilidades de que esto ocurra en los próximos meses. Pues eso es una gran noticia. Ahora, para cuando se han implementado los ensayos clínicos, ya ocurrieron autorizaciones de las diferentes agencias regulatorias y de comités de investigación y ética, bioética, de las instituciones en donde se está llevando a cabo este tipo de estudios y de los comités de ética internacionales, de tal suerte que los siguientes pasos, los del registro ante las agencias regulatorias, pues es un poco más rápido. Y, finalmente, la producción a gran escala y, bueno, pues la disposición del biológico para su aplicación, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito del sector público. Y ahí esperemos que la decisión de estos biológicos a gran escala, pues no tengan ningún dejo de inequidad que estén disponibles para todo el mundo, para todos los países y que todas las personas tengan acceso a biológicos de esta naturaleza, porque eso es clave. Sabemos lo que ha representado en inversión económica el desarrollo de una vacuna o lo es para un fármaco, pero en momentos de pandemia creo que debe prevalecer el concepto de solidaridad y el concepto de un esfuerzo conjunto para que haya accesibilidad, tanto en lo económico como disponibilidad, para que la mayor parte de gente se beneficie. Y es que, doctor, hay una parte en este proceso donde, como ocurre no solamente en el ámbito de los fármacos o de las vacunas, sino generalmente en donde se hace una invención, donde se inventa algo, donde se crea algo, es el tema de las patentes, doctor. Digamos, la firma de autor y el derecho que se tiene sobre esa creación, sobre esa invención para disponer de ella e incluso en algunos casos para que nadie más pueda fabricar lo que yo he descubierto o lo que yo he inventado, doctor. En el caso de fármacos y específicamente para el caso de México, pero esto es casi para todos los países, es algo más o menos homologado. Son 20 años de exclusividad de un fármaco con patente para, posterior a esto, liberarlo y que puedan existir la fabricación de la misma sal y se venda como productos genéricos. 20 años. Es un tiempo muy largo. Escuchábamos hace un momento una entrevista en la que se hablaba de un tipo monopolio legalizado porque 20 años, claro que es mucho tiempo, no es como el tango de Gardel, que 20 años no es nada, en este caso 20 años es mucho, en mi opinión, pero creo que aún con la gran inversión que hace la industria farmacéutica, podría en tiempos de una pandemia como esta hacerse alguna excepción y entrar a una estrategia diferente, insisto, para que haya más acceso a los productos de investigación, vacunas o medicamentos, ¿no? Ahora, también ha ocurrido, Belén, que las compañías farmacéuticas sí modifican los costos que originalmente lanzan al mercado, cuando una enfermedad tiene alta prevalencia y en acuerdo con los países se pueden tener entonces compras a mayor escala y por ende reducir los precios de mercado. Te cito un ejemplo, hay un medicamento muy útil para hepatitis C, que es un fármaco con actividad directa antiviral y que bien podría ser un fármaco que todavía prevaleciera con un costo muy alto, muy alto en el mercado. Se utiliza durante tres meses, de forma habitual, hay algunas variaciones, pero cuando sale al mercado, esos tres meses costaban aproximadamente 500 mil pesos de los mexicanos. Y, posteriormente, empezó a ocurrir que por la venta a mayor escala, se redujo el costo hasta encontrarse en la actualidad aproximadamente en 180 mil pesos, o sea, la reducción fue a menos del 50%. Y México no fue el primer país en obtener este beneficio. Primero se obtuvo en Egipto, luego en otros países de Oriente Medio y, finalmente, en algunos países de Latinoamérica. La hepatitis C, por ejemplo, es una enfermedad cuya prevalencia en México es aproximadamente del 1%, y en muchos países del mundo está en alrededor del 1%. Algunos países en Oriente, como el caso de China o Japón, Hong Kong, tienen prevalencias más altas. Entonces, México tiene una población de 120 millones de habitantes, lo cual significa que pueden existir existir alrededor de un millón 500 mil personas con hepatitis C. Cuando se hace este acuerdo de colaboración de algunas de estas empresas que tienen fármacos para hepatitis C y se abatieron los costos, más personas han logrado tener ese beneficio y, bueno, eso evidentemente significa el tener mucho menos casos, pero además los casos que se negativizan del virus del hepatitis C se convierten en personas que no transmiten la enfermedad. En este caso, la forma de transmisión es por vía sexual. Estamos hablando del virus del hepatitis C y a través de otras vías, particularmente la sanguínea, etcétera. Es un virus diferente, pero el ejemplo lo cito respecto de lo que se puede hacer con un nuevo fármaco que, habiendo necesidad masiva, se pueden abatir costos y, por lo tanto, las empresas farmacéuticas de cualquier manera tener recuperación económica de su inversión y, por supuesto, las ganancias a las que hay derecho por lo mismo, pero logrando tener solidaridad con el resto del mundo, ¿no? Que es a lo que ha llamado, en reiteradas ocasiones, la Organización Mundial de la Salud, ¿no, doctor? De hecho, hace algunos días, desde ahí se lanzaba este mensaje en el sentido de que el virus no es tan grave como el comportamiento que ha tenido la humanidad en cuanto a la solidaridad y el apoyo en medio de esta pandemia. Es decir, que nos hace falta, como humanidad, precisamente eso, ser mucho más solidarios. Y le planteaba esto, doctor, porque sería muy difícil pensar que, en medio de esta situación inédita, al menos por la cantidad de población que está involucrada y el nuevo virus del que estamos hablando, que estas farmacéuticas, estos equipos de médicos o incluso los países pudieran liberar las fórmulas para que cualquiera, en cualquier parte del mundo, evidentemente estamos hablando de laboratorios, pudieran fabricarlas. ¿Sería algo impensable o podría ocurrir? Yo creo que, por supuesto, podría ocurrir. Creo que no va a ocurrir. Lo que creo es que más bien las compañías farmacéuticas que las han desarrollado pueden llegar a acuerdos sobre costos accesibles y particularmente cuando se trate de costos, perdón, de compras a gran escala por parte de los gobiernos. Ahí es en donde puede existir un mecanismo de mayor acceso al resto de la población. Yo creo que lo relacionado con los 20 años de patente va a prevalecer, porque igual liberar también implica luego que las agencias regulatorias tengan que empezar a identificar la calidad y eficacia con la que otras empresas que ahora generan fármacos de tipo genérico, valga la redundancia, lo hagan con la calidad y la seguridad que se requiere de un fármaco de esta naturaleza. Entonces podría ser más complejo en ese sentido. Es posible que sea mucho mejor estrategia los acuerdos para abatir costos y mayor acceso a la población. Claro, muy bien, doctor. Pues vamos a regresar con mucho más del tema, porque la humanidad estamos sin duda alguna esperando con ansia una vacuna, un fármaco. Los pasos que faltan, si bien no son muchos, todavía es un tramo que nos queda por recorrer. Y en medio de todo esto, la discusión de cómo actuarán estos laboratorios y estos países una vez que se encuentre un fármaco o un biológico efectivo contra COVID-19. Vamos a hacer una pausa, doctor, si le parece. Usted no se vaya, le recordamos las formas de hacer contacto, arroba Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes, si usted lo desea, a través de WhatsApp en el 3322 420690. Volvemos con más. Hoy que hablamos de fármacos y de vacunas, las autoridades sanitarias en México advierten y alertan a la población sobre los riesgos y efectos que existen si se opta por tomar medicamentos, primero bajo, sin la supervisión de un médico, es decir, automedicación, y también aquellos que no son del todo seguros. Escuchemos. El gobierno mexicano dio a conocer una lista de los medicamentos que no se recomienda tomar para prevenir o tratar la COVID-19. Se trata de Arvidol, Oseltamivir, Ivermectina, Acitromicina, Nitazoxanida, factor de transferencia, colchicina, antioxidantes, nanomoléculas de cítricos, dióxido de cloro, inmunoglobina intravenosa e interferones. Simón Kawakaracic, director de Institutos Nacionales de Salud, explicó que hasta ahora existen tratamientos farmacológicos con potencial de generar algún beneficio, pero están en una etapa de generar evidencia científica. Por lo tanto, solamente pueden utilizarse en ensayos clínicos muy controlados en pacientes hospitalizados bajo condiciones muy estrictas. Incluso mencionó que el uso de medicamentos sin evidencia y efectividad fuera de estos ensayos clínicos es altamente cuestionable y debe ser reportado inmediatamente a la autoridad sanitaria de cualquier uso de medicamentos fuera de la información que se tiene de su prescripción actual. Y realmente no se recomienda el uso de ninguno de los fármacos que ustedes ven en la lista. No se recomiendan, no están indicados, no sirven, no existe evidencia de que tengan algún beneficio ni en pacientes ambulatorios, ni como tratamientos para prevenir, ni en pacientes con enfermedad grave y crítica de COVID-19. Y sí tienen el potencial de ocasionar daño, tienen efectos adversos. Además, la directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida, Alexe de la Torre Rosas, señaló que el efecto de automedicarse no solamente daña a la persona y además contribuye al desabasto para la población con necesidad de fármacos. La automedicación no solamente va a tener un efecto dañino para la salud de la persona, también puede tener un impacto importante para la salud de la población. Y tenemos que cuidarnos los unos y los otros. Entonces, la primera y gran preocupación es falta de abasto de medicamentos. Y esta falta de abasto de medicamentos puede ser para tratamientos tan importantes como son los tratamientos antirretrovirales para las personas que viven con VIH. Tomar hidroxicloroquina hace que el corazón lata muy rápido, lo que se conoce como arritmia, y eso puede generar un problema porque en los estudios disponibles se sugiere que hay un incremento del riesgo de muerte. Además, el uso de ivermectina puede llegar a dar dolores de cabeza, dar algunos problemas en la piel y por lo tanto requiere supervisión directa de un profesional de la salud. La citromicina puede condicionar algunas complicaciones y por lo tanto tampoco se tiene que dar en estos pacientes ambulatorios. Informó Elizabeth Ortiz. Interesante esta lista que han dado a conocer las autoridades mexicanas. Más adelante lo vamos a retomar. Nos parece importante recapitular y reflexionar un poco sobre este listado que han presentado las autoridades sanitarias en nuestro país. Antes, vamos a Japón. Ahí se encuentra Agustín de Gracia, el ex corresponsal de la agencia EFE y nos cuenta lo más reciente. Ayer le decíamos también que Tokio está reportando de nueva cuenta un alto índice de contagios. Escuchemos, Agustín de Gracia. Te saludamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio. Te cuento que Japón se encuentra en medio de un alarmante aumento en el número de infectados de coronavirus y temores de que surja un potente segundo brote de COVID-19 mientras el país está intentando recuperar la normalidad tras las restricciones sociales impuestas en abril pasado. No son muchos casos en total en Japón si se compara con otras naciones. Cerca de 24.000 infectados con casi 1.000 muertos para un país de más de 126 millones de habitantes. Pero las cifras que han surgido, especialmente en Tokio, no dejan de generar preocupación entre las autoridades. Y es que este viernes, por segundo día consecutivo, hubo un récord diario de contagiados. 293 nuevos casos, 7 más que los anotados el jueves. Ello mientras la ciudad está recuperando prácticamente su ritmo normal después de que el estado de emergencia sanitaria fuera levantado a finales de mayo. El nuevo coronavirus llegó a Japón el pasado 16 de enero con un primer caso de un ciudadano chino que había estado en la ciudad de Wuhan, origen de la pandemia. Pero el COVID comenzó afectando las personas con edades próximas o superiores a los 60 años, en su mayoría. Ahora, en cambio, está aumentando el número de infectados entre los más jóvenes, algo que justifican las autoridades por el hecho de la intensa vida nocturna en la ciudad y las pocas precauciones que están teniendo los jóvenes cuando visitan lugares de entretenimiento muy concurridos. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, hace continuos llamamientos a los tokyotas para que extremen las precauciones, pero las herramientas legales de las que dispone tienen límites y sólo si el gobierno de Shinzo Abe decreta otra vez la alerta sanitaria podría aplicar nuevas restricciones sociales. Pero el gobierno de Abe es consciente de que el país debe recuperar su actividad económica poco a poco después de la paralización que hubo durante el estado de emergencia y, de momento, no está exigiendo a los japoneses que se queden en casa o que renuncien a divertirse por la noche. Con el fin de intentar asistir al sector turístico en caída libre en cuanto a ingresos por el cierre de fronteras a visitantes extranjeros, el gobierno de Abe lanzará en los próximos días una campaña para fomentar el turismo nacional con descuentos a quienes se desplacen por el interior del país. Pero los habitantes de Tokio quedarán excluidos de esta campaña fundamentalmente para evitar que no tengan incentivos económicos para desplazarse fuera de la ciudad y extender un virus que, al parecer, se está cebando en Tokio últimamente. Reportó desde Japón Agustín de Gracia para el programa Coronavirus La Pandemia. Gracias, Agustín, por este reporte de primera mano. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Interesante lo que está sucediendo en Japón, un país que controló adecuadamente su pandemia en la primera etapa, en el primer brote. Hoy estamos ante esta que podría ser una segunda ola o un rebrote. Y ocurre en Tokio, ni más ni menos, la ciudad más poblada de Japón. Y resulta también muy interesante escuchar las medidas que las propias autoridades han instaurado. El resto del país se están otorgando incentivos incluso para viajar. En el caso de los habitantes de Tokio, mejor que nadie salga, ¿no? Para controlar este brote y seguramente así será. Lo hemos puesto como un ejemplo en este espacio, precisamente lo platicamos hace un mes. Sí, probablemente ya. Belén, el caso de Japón, un caso ejemplar en la contención de la pandemia, con 120 millones de habitantes, efectivamente. Similar a México. Sí, México tiene casi 130, pero ellos tuvieron solo 20 mil casos y haciendo una cantidad de pruebas importante. Solamente 1,050 o 1,100 fallecimientos. Un país con una muy alta disciplina. La sociedad habitualmente atiende muy pronto a las medidas gubernamentales, atiende muy pronto a las medidas sanitarias. Y eso posiblemente ha sido un factor decisivo para que no haya desbordamiento tan importante de la enfermedad en Japón. Pero además, Belén, fíjate que reflexionábamos en algún momento aquí que cuando tú te subes al transporte público en Tokio, todo el mundo está callado. En lugares públicos, la mayor parte de las personas están hablando con voz muy baja y frecuentemente te encuentras como un silencio en general, lo cual puede tener significado en la transmisión de enfermedades respiratorias. También decíamos aquí hace tres o cuatro días, cuando discutíamos lo que los científicos escribieron a la Organización Mundial de la Salud, de que reconsiderara algunas medidas dictadas para lo referente a los espacios cerrados y la persistencia del virus a través de aerosoles suspendidos más tiempo en el ambiente. Y se hablaba de que uno de los factores de riesgo más importantes para que ese fenómeno ocurriese era precisamente el gritar, el estar hablando mucho, lo cual ocurre en bares, en restaurantes que están muy cerrados, etc. Y pues esa situación está bien comprobada, contribuye a la transmisión de enfermedades respiratorias. Perdón por la disgresión, pero volviendo un poco al caso Japón. Es también un asunto de cultura. Y también encuentras frecuentemente un respeto por el espacio entre persona y persona. No como motivo de esta pandemia, sino creo que ha sido una cultura, parte de una cultura de muchos años y quizás siglos y milenios. Entonces, ¿la cultura influye con relación a la transmisión de SARS-CoV-2? Por supuesto que sí, ese es un buen ejemplo. Así es, veremos qué pasa con Japón en los próximos días, cómo evoluciona esta nueva ola y el control que harán las autoridades sobre la misma. Y muy brevemente, doctor, para no dejar pasar el apunte y lo que nos comentaban nuestras compañeras en algunas de sus piezas, este listado de medicamentos, tendríamos que poner algunos de ellos entre comillas, que las autoridades mexicanas están llamando a no consumirlas. Se han hecho, digamos, populares, muchas de ellas, pero no está comprobado científicamente que tengan algún beneficio para pacientes que están enfrentando COVID-19. Sí, lo que ocurre es que, primero, su utilización como automedicación, a todas luces, debe ser proscrita. Segundo, muchos de esos compuestos no han tenido el suficiente sustento a través de ensayos clínicos. Tercero, algunos de ellos sí han sido identificados como de riesgo de efectos adversos o eventos adversos secundarios, algunos de ellos graves. Como fue el caso de hidroxicloroquina, aquí se hablaba de Plaquenil, pero hidroxicloroquina, que es una de las marcas Plaquenil, en donde el estudio que hace aproximadamente un mes y medio apareció, pues demostró muchos efectos secundarios, cardiológicos, que generaron fatalidades, y que, por ende, la Organización Mundial de la Salud dijo, esperen, no se prescriba y visualicemos qué sigue ocurriendo con los que son ensayos clínicos muy bien controlados. O sea, a través de ensayos clínicos, sí se sigue analizando la seguridad y eficacia de hidroxicloroquina. No se ha abandonado completamente, pero está, digamos, exclusivamente permitido en ensayos clínicos, bien supervisados. Y, por otro lado, pues no faltan la gran cantidad de productos que luego surgen, y algunos de ellos de manera muy empírica, sin tener ningún sustento científico, y que pueden generar afectaciones a la salud. Ahora, Belén, me gustaría, a propósito de tu pregunta, también tocar un punto que las personas se preguntan cotidianamente con respecto a COVID-19, y es lo que médicamente conocemos como la profilaxia post-exposición. ¿Qué es esto? Una persona tiene contacto con alguien con COVID sin saberlo, y fue un contacto conocido como de alto riesgo. Para definir contacto de alto riesgo, es aquel que ocurre a menos de un metro de distancia, sin protección mutua de mascarilla, pero, además, durante un periodo de tiempo mayor a cinco minutos, platicando, etcétera. Ese sí significa un contacto de riesgo. La pregunta que siempre surge es ¿debo tomar algo inmediatamente y lo más rápido posible para evitar haber quedado contagiado de SARS-CoV-2, COVID-19? A eso se le conoce como profilaxia post-exposición. ¿Qué tomo para prevenirlo? De forma inmediata, después de que me expuse. Profilaxia post-exposición. Para muchas enfermedades infecciosas, existe perfectamente el lineamiento de profilaxia post-exposición. Para COVID-19, se hizo un estudio muy grande utilizando hidroxicloroquina, precisamente. Y el estudio, que fue publicado hace aproximadamente 22 días, ya no alcanzo a recordar en cuál de todas las revistas, por tantas publicaciones que hay, pero te prometo en el siguiente programa dar detalles de la revista en la que fue publicado. Pero, así se llama, hidroxicloroquina en post-exposición. Bueno, no fue útil. No hubo diferencia significativa entre quienes tomaron profilaxia post-exposición con hidroxicloroquina y entre quienes no tomaron, en función de la aparición de COVID-19 y el porcentaje de gravedad que se generó. Entonces, conclusión, en este momento no existe una recomendación específica de profilaxia post-exposición con ningún fármaco para evitar el contagio con COVID-19. Y tomar en cuenta, doctor, que cada organismo está respondiendo distinto ante este virus, es importante llevar un control médico, que el médico valore cada uno de los casos y con base en los síntomas y las afecciones que esté presentando el paciente, entonces poder suministrar, mientras tenemos un fármaco definitivo, algunos que están siendo de utilidad para aliviar ciertos síntomas, más no para curar la enfermedad. Efectivamente. Fíjate, algo que se está cometiendo, en mi opinión, como un error muy importante, es utilizar oseltamivir, que es el fármaco, uno de los fármacos para influenza. Y se ha estado prescribiendo para pacientes con COVID-19. Cuidado, no tiene indicación. Y se ha estado utilizando también como profilaxia post-exposición. Cuando fue la pandemia del 2009, de influenza H1N1, sí hubo indicación de profilaxia post-exposición con oseltamivir. Ahí estuvo perfectamente indicado, pero nada que ver ahora con SARS-CoV-2 y COVID-19. Doctor, regresamos con más del tema. Le recordamos que hoy estamos hablando de patentes. ¿Qué pasa una vez o qué pasará que una vez que tengamos la vacuna o las vacunas, los fármacos o el fármaco para aliviar COVID-19? Con esto, regresamos. La Organización Panamericana de la Salud trabaja para que los países más vulnerables de Latinoamérica y el Caribe reciban una vacuna contra COVID-19 a un precio razonable, alcanzable e incluso subsidiado. La Organización Panamericana de la Salud lanzó un llamado a las naciones para ser moderados con los costos de las vacunas y tratamientos para la COVID-19. La directora general, Carissa Etienne, asegura que los países de las Américas están unificando esfuerzos para asegurarse el acceso a los medicamentos y biológicos. Si bien los medicamentos o las vacunas eficaces probablemente estén en muchos meses de concretarse, es crucial que trabajemos hoy en día para asegurar un acceso equitativo a herramientas salvadores cuando aparezcan y que elaboremos una estrategia para entregarlas de manera rápida y segura. La directora de la OPS indicó que el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS puede utilizarse como una herramienta estratégica para comprar y distribuir vacunas contra la COVID-19 cuando estén disponibles. Recordó que alrededor de 20 de los 150 candidatos actuales a vacunas ya están siendo evaluados en voluntarios. El organismo internacional participa en el mecanismo de la OMS llamado COVAX. Se trata de una colaboración global para potenciar el desarrollo, el acceso equitativo y la asignación justa de vacunas contra la COVID-19 y está apoyando a los países de América Latina y el Caribe a unirse, informó Rocío López Fonseca. María Paula Garzón es nuestra compañera reportera en Colombia. Ella nos presenta el reporte más reciente de lo que está ocurriendo en este país. María Paula, te saludamos y te escuchamos adelante con el reporte. Gracias compañeros, un saludo muy especial para todo el equipo de coronavirus, la pandemia del Canal 44 desde Colombia, donde el panorama en materia de COVID no es muy alentador. En este momento ya superamos los 175 mil casos positivos con más de 6 mil muertes y la situación es bastante crítica porque en los últimos días superamos un récord infortunadamente y es que se conocieron más de 8 mil casos positivos en un solo día. Esto ha alertado a las autoridades porque en este momento Colombia se encuentra en una crisis en el sistema de salud y hay varias regiones que han declarado alerta roja y alerta naranja en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Por su parte, el gobierno nacional continúa unando esfuerzos para poder fortalecer el sistema de salud en estas diferentes regiones. El presidente Iván Duque anunció en los últimos días que suspendería el siguiente día sin IVA que ya sería el tercero en medio de una estrategia de reactivación económica. Este día sin IVA se iba a llevar a cabo el próximo domingo 19 de julio, sin embargo, decidió suspenderlo ante el aumento de casos. Esta decisión fue fuertemente criticada por el gremio económico porque ellos aseguran que no hay ninguna prueba de que los anteriores días sin IVA hayan generado este aumento de casos, aunque también por esas aglomeraciones se tuvo que cerrar algunos locales comerciales en el país. Sin embargo, esta decisión también fue bastante aplaudida por alcaldes y gobernadores de diferentes regiones quienes aseguran que es mucho más importante la vida e incluso durante este fin de semana que es Puente Festivo en Colombia se decretó toque de queda en algunas zonas del país. El gremio de los médicos también está bastante preocupado por la situación porque incluso ha tenido que tomar decisiones como no atender pacientes porque ya no tienen más capacidad en los centros de salud. Por eso decidieron enviarle una carta al presidente Iván Duque pidiéndole que se decrete un aislamiento obligatorio por lo menos durante unos 15 días porque se espera que para mitad de agosto llegue el pico más alto de la pandemia y necesitan tener un poco más fortalecida las unidades de cuidados intensivos. El presidente Iván Duque aseguró que descartaba esta decisión por el momento porque ya se están llevando a cabo otras estrategias para reactivación económica y también es importante fortalecer esta situación en el país que se ha visto fuertemente afectada en medio de la pandemia. Es toda la información que podemos contarles por el momento desde Colombia. Este fue un reporte de María Paula Garzón desde el Sistema Informativo del Canal Trump. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias María Paula. Un saludo, un abrazo también para todos nuestros hermanos en Colombia. Nos siguen también a través de la señal de Canal Trump y bueno pues hasta allá llegamos gracias a esta señal. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, antes de irnos hablando de que hoy nos ocupa el asunto de las patentes ¿se sabe hasta ahora qué países son los que más patentes han podido desarrollar en general en cuanto a medicamentos, en cuanto a fármacos, vacunas incluso? Sí, con periodicidad se publica el digamos número de patentes que cada país va teniendo y se hace un ranking. Sin embargo, lo ideal es diferenciar patentes en cuanto a qué. si son fármacos y vacunas o patentes de otra naturaleza porque si uno ve en general los rankings de patentes bueno países como los Estados Unidos Canadá China por cierto Singapur Hong Kong tienen un número impresionante de patentes en general esto incluye casi todas las áreas de la ciencia y la tecnología no tengo en este momento datos que haya revisado recientemente al respecto de patentes de fármacos y vacunas en el mundo en los últimos meses por ejemplo pero en general los Estados Unidos habían encabezado la lista de patentes durante mucho tiempo de fármacos y vacunas Francia es otro de los países con una alta potencialidad al respecto de desarrollo de vacunas sobre todo a través de una empresa que se llama Sanofi Pasteur de la que hemos hablado aquí en diferentes momentos también China China que ha desarrollado muchas vacunas también en los últimos años en general son los países que recuerdo que han estado en el top durante mucho tiempo en cuanto a medicamentos y vacunas Suiza es otro de los países con un número importante de patentes en cuanto a fármacos de Alemania recordemos que por ejemplo Bayer farmacéutica está radicado en Alemania y en Suiza está radicada una compañía farmacéutica muy fuerte que se llama Rocher entonces son en general países con mucho potencial de desarrollo de fármacos y con mucha tradición doctor con mucha tradición definitivamente de producción de investigación de fármacos de vacunas otra de las empresas que posiblemente en estos momentos sea de las más poderosas en cuanto a desarrollo de fármacos es Glaxo Smith-Clean Beecham esta empresa que si mal no recuerdo está radicada en los Estados Unidos ha sido también de las grandes desarrolladoras de fármacos en los últimos años claro doctor son tardados los procesos para patentar lo digo porque pues todavía nos faltan pasos antes de que una vacuna pueda salir ya libremente al mercado son son largos los pasos para patentar son más largos los pasos para desarrollar los fármacos por ejemplo hay fármacos que pueden llevar entre 5 y 7 años desde el diseño y luego los estudios en laboratorio in vitro en modelos animales y posteriormente los ensayos clínicos fase 1 fase 2 fase 3 y luego los post marketing los 20 años de exclusividad de los que hablábamos incluyen el tiempo de desarrollo del fármaco si una compañía farmacéutica se tarda mucho tiempo en el desarrollo el tiempo va contando también hay que se consume su periodo digamos así es entonces estos fármacos particularmente el tiempo de desarrollo es el más complejo más que luego el tiempo de registro y de y de patente ¿no? también llega a ocurrir que habiendo patentada la plataforma habiendo patentado la plataforma para el desarrollo de tal o cual vacuna bueno lo platicábamos cuando hablamos mucho de de vacunas y de las 115 candidatas que empezaron la la carrera la plataforma a través de la cual desarrollan tal o cual vacuna también se patenta entonces un nuevo desarrollador de vacunas tiene que desarrollar desde la plataforma que va a utilizar hasta posteriormente todo el el complejo científico y académico para que vayan ocurriendo los estudios de las diferentes fases de la investigación clínica pues sin duda alguna interesante doctor esto que está ocurriendo y quisiéramos despedir este programa reflexionando sobre el llamado que ha hecho la autoridad principalmente la organización mundial de la salud para que los laboratorios o países que están en este momento en esta carrera ofrezcan una vez que se tenga el fármaco o el biológico estos productos a precios razonables alcanzables para la mayoría de la población efectivamente y también en este espacio lo hemos dicho una y diez veces ahí está la clave en el concepto de solidaridad para que no ocurra acaparamiento de medicamento para que ocurra mayor disponibilidad recordemos por ejemplo el caso de Remdesivir Remdesivir casi toda la producción está en este momento concentrada a su utilización en los Estados Unidos ojalá y muy pronto la producción a mayor escala pueda estar disponible para los demás países o los demás países está en este momento en ensayos clínicos que también esa es otra parte y que lo digo en diez segundos para adaptarme al tiempo es que también es muy importante que desde el desarrollo participen muchos países en los ensayos clínicos para que al momento de patentar ya sea mucho más fácil el registro en las agencias regulatorias que es algo que usted ha defendido mucho doctor incluso frente y lo ha planteado a los responsables de los grandes laboratorios que aquí hemos tenido en entrevista así que esperemos que haya un eco importante gracias doctor como siempre gracias querida buen fin de semana igualmente buen fin de semana también a usted nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de coronavirus la pandemia coronavirus la pandemia coronavirus la pandemia